bienvenidos a un nuevo vídeo esto este es el instructivo mundo de dementes pase y sirvas un platillo caliente de conocimiento por supuesto también puede beberse un vaso de lógica muy bien lo que se viene es un vídeo emotivo con dosis de realidad espero que te guste ahora sí soy el profesor dementífico y sin más preámbulos empecemos esta es la historia de una heroína llamada jenny joseph una enfermera neonatal relata vívidamente sus experiencias con un bebé de apenas tres libras que fue llevado en una caja de zapatos a la guardería de atención especial en el hospital swediger american en rockford un pequeño débil que no recibió la atención adecuada en el momento de su concepción fue lo que encontró en aquella caja de zapatos un bebé que reposaba sobre un plato de cartón tal vez esa era una humilde manta quien sabe lo que sí era evidente era su estado crítico el pequeño nacido en seis semanas es decir prematuramente había estado durante horas sin el calentamiento y los nutrientes necesarios para un bebé nacido tan temprano joseph y el equipo médico trabajaron rápidamente para tratarlo por hipotermia deshidratación y una infección de las tijeras del hogar utilizadas para cortar su cordón umbilical a la mañana siguiente cuando el bebé estaba afortunadamente estable joseph notó que un adolescente caminaba con la cabeza abajo hacia las puertas de la guardería la niña sólo quería echar un vistazo irónicamente sólo miraba al pequeño recién ingresado aquella escena generó un nudo en la garganta de la enfermera y sintió que su corazón se hinchaba de tristeza y compasión puse mi mano en su hombro y le dije me ocupo de este pequeño chico lindo joseph recordó ese día era el 2004 cuando tomó a la madre adolescente y la llevó cerca del bebé en su incubadora dije sabes que ha salvado su vida verdad no quiero que te preocupes le diste la mejor oportunidad que pudiste haberle dado le dijo joseph de repente el adolescente mira hacia abajo y sonríe con lágrimas en sus ojos tal vez esas eran las palabras que necesitaba la jovencita de tan sólo 15 años de edad desde ese entonces cheris codes la madre adolescente regresaba a la guardería cada día para visitar al bebé y dejar la leche materna durante las próximas semanas codes se apoyó en joseph para obtener su apoyo ya que la joven madre comenzó el proceso de poner el bebé para su adopción ella confiaba en la enfermera aún más cuando finalmente decidió decirle a su familia que no tenía idea de que ella había dado a luz a un hijo en su propia habitación pasa el tiempo y la enfermera pierde el contacto con la madre quinceañera sin embargo su conexión inspiró a codes para convertirse en una enfermera y finalmente ingresar a la escuela de derecho con la esperanza de convertirse en un abogado de salud mental después de 12 años con casi ningún contacto codes buscó a joseph en facebook y así fue como las dos mujeres se reunieron después de tantos años sin mantener contacto desde entonces la pareja ha estado en contacto regular compartiendo aliento fotos y un vínculo que por más que te cuenten cómo comenzó no te lo creerías un caso que después de haber sucedido hace más de una década aún es el recordado en el hospital como el baby showbox curioso nombre no lo crees ahora codes era una madre de 29 años de edad ya que aquella adolescente irresponsable que no había vivido lo suficiente para tal responsabilidad era una persona distinta en cuanto al bebé de la caja de zapatos de 13 años de edad conozcan a allen se siente como tal bendición dijo codes quien trabaja como empleada de la ley en mesa aris mientras asiste a la escuela de leyes siempre estaremos conectados porque compartimos esa historia única pero no juzgues tan rápido a codes su propia madre tenía 15 años cuando la tuvo así como ella a su criatura fuera abandonada por su madre pero esta vez a sus abuelos amorosos y devotos en rockford fueron los que la acobijaron los miembros de la familia a menudo advirtieron a codes que un embarazo mientras era joven podría evitar que se convirtiera en el primer integrante de la familia en terminar la escuela secundaria e ir a la universidad algo que por años la alentaron a pesar de los mejores esfuerzos de sus abuelos codes a los 13 años conoció a un niño dos años mayor que ella no tardó mucho antes de que ella y el niño estuvieran juntos todos los fines de semana pasando tiempo en el centro comercial y en el cine la pareja había sido inseparable durante casi dos años cuando coach sospechaba que podría estar embarazada ella compartió las noticias con su novio que lloraba junto con ella cuando los adolescentes aterrorizados discutían repetidamente lo que deberían hacer mientras tanto coach y su novio no tuvieron que esforzarse por ocultar el pequeño golpe que eventualmente surgió en su vientre porque apenas era notable ella escondía la panza mantuvo las calificaciones a y b y nunca se perdió un cambio en su trabajo a tiempo parcial en mcdonald's no obstante por más que todo estuviera saliendo bien la realidad llegaría tarde o temprano y en una tarde nevada del 24 de abril del año 2004 finalmente llegó esa realidad coach comenzó a sentir calambres estomacales severos al final del día escolar se encerró en su habitación y pujó suavemente con dolor momentos más tarde aquella irresponsable adolescente había dado a luz acto seguido toma a su bebé en un edredón de bob esponja que cubría su cama y le corta su cordón umbilical con tijeras que su abuelo tenía en la casa coach llamó al padre del bebé caminó a su casa y usó una escalera para subir a su ventana del segundo piso allí decidieron abandonar al bebé en el hospital donde el personal podría atenderlo utilizando la ley del refugio seguro del estado lo que permite a los padres dejar a un recién nacido en un hospital estación de bomberos o una estación de policía sin temor a la responsabilidad penal o civil los padres adolescentes metieron el bebé en una caja de zapatos que se encontraba en su armario y luego escribieron una carta destinada a los empleados del hospital la carta decía te amamos simplemente no podemos criarte queremos que su nombre sea allen curry y esperamos poder volver a verte dios te estará vigilando en ese momento el hospital nunca había recibido un bebé bajo la ley de safe haven que se promulgó en 2001 para proteger a los bebés que luego se ponen en adopción en fin el bebé fue entregado con hipotermia realmente se encontraba en una condición grave pero que se debería esperar de dos irresponsables a inexpertos jóvenes que destinaron la concepción de un bebé a una habitación los bebés prematuros deben mantenerse calientes inmediatamente porque carecen de la grasa para elevar la temperatura de su cuerpo a menudo no se desarrollan lo suficiente como para regular su propio azúcar en la sangre o respirar por su cuenta es por eso que es necesaria la asistencia médica después de que el personal médico puso la salud del bebé bajo control joseph habló con el joven padre que había estado sollozando durante casi tres horas mientras observaba a los médicos y enfermeras restableciendo el bienestar del pequeño la enfermera le dijo que si renunció al bebé ese día ella por ley ya no podía darle actualizaciones sobre la condición del bebé pero si quería conseguir una brazalete de padres y tomar un tiempo para que él y la madre exploren sus opciones podrían volver el joven tomó las pulseras y ambos regresaron al día siguiente y todos los días después por varias semanas fue en ese tiempo que joseph la convenció para hablar con sus abuelos además de expresarle su deseo a los funcionarios sobre la adopción abierta lo que le permitía ayudar a elegir a los padres potenciales pero eso no fue todo también formó una rutina lo que le permitió ir a la escuela y luego tomar un autobús de la ciudad al hospital cada día ella llevaba bolsas frías de leche materna que había bombeado en casa alrededor de un mes después del nacimiento de allen ya que el bebé estaba casi listo para irse la madre adolescente recogió todo el valor para así finalmente llevar a su propia madre al hospital ella razonó que tendría que ser comprensible porque había estado en la misma situación años antes la pareja entró en la guardería y a la incubadora de allen la hija demasiado asustada para hablar no dijo nada mientras tanto la cara de su madre se puso pálida como un fantasma después de ver a allen en la incubadora joseph se acercó y llenó el silencio le explicó que el bebé había nacido temprano y sin creerlo la madre de coach inmediatamente dijo que quería mantener al niño la abuela de coach también pensaba lo mismo cuando el bebé allen fue dado de alta del hospital unos días después a casi un mes joseph y coach se abrazaron y la enfermera repitió varias veces sólo prométeme que te quedarás en la escuela para sorpresa de coach ni sus abuelos ni su madre expresaron la ira por lo que había sucedido sólo le dijeron que deseaban que ella no hubiera escondido su embarazo durante tanto tiempo la familia acordó que los abuelos de coach y su madre cuidarían a allen durante el día por lo que el adolescente podría continuar con la escuela secundaria actualmente coach allen y su familia son totalmente felices gracias a joseph aquel adolescente tomó las decisiones correctas y avanzó con valor increíble no lo crees cuéntame qué te parecieron estas hermosas historias a mí la verdad es que me encantaron ahora sí suscríbete ahorita mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subir otro genialísimo vídeo te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poquito más te invito a que mires otro de mis tops pues subo vídeo todos los días y ya vaya va no te vayas aún comparte este vídeo para que esta familia domina el mundo esto es de mentes y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.